La Procuraduría del Medio Ambiente de Veracruz Extorsiona a miles de empresas de todos tamaños y giros Aseguran comerciantes, empresarios y organizaciones como Coparmex Testimonios recabados por Latinus señalan que en los últimos dos años El director de la Procuraduría y sus funcionarios Han pedido dinero para no multar ni clausurar establecimientos como funerarias, supermercados, plantas de alimentos, rellenos sanitarios, cementeras, etc. Apenas el 11 de mayo, una de sus clausuras fue el Acuario de Veracruz Que de acuerdo con el gobierno estatal, quedará bajo la administración de la misma Procuraduría del Medio Ambiente Su titular, Sergio Rodríguez Cortés, fue designado en 2019 por el gobernador Cuitláhuac García A pesar de que en 2016, el hoy mandatario estatal lo acusó de corrupción El que se investigue por qué exhibía estos fajos de billetes y Duarte se lo billeteaba, aquí está En los tres años y medio de su gestión, la Procuraduría ha clausurado 681 empresas Es decir, una cada dos días De recaudar 3 millones de pesos en 2018, un año después obtuvo 19 millones de pesos por multas En los últimos tres años, las clausuras le han significado ganancias por 147 millones de pesos Las denuncias de abuso son tan frecuentes Que la Coparmex Veracruz tiene un registro de 5 mil empresas que han sido visitadas desde diciembre de 2018 Los empresarios afectados aseguran que con las visitas de los inspectores comienza la presión Se hacen observaciones injustificadas y excesivas que se convierten en multas y clausuras Y cuando ya están cerrados los negocios, la Procuraduría ofrece soluciones a través de gestores o terceros El 9 de julio del 2020, en lo más alto de la primera ola de la pandemia de COVID-19 en México Funcionarios de la Procuraduría intentaron clausurar el crematorio La Luz El argumento fue que los hornos de la funeraria estaban expidiendo mucho humo El municipal no estaba en funciones, el crematorio La Luz tuvo que salir al rescate Los dueños acusaron que días antes habían sido citados en las instalaciones del organismo Donde se les solicitó pagar una multa a cambio de no cerrar el establecimiento Después de mostrarle los documentos para operar, los funcionarios de la Procuraduría se retiraron Sin poner los sellos de clausura, de acuerdo con el informe de la Policía Municipal A diferencia del crematorio La Luz, otras empresas no han podido impedir las clausuras ¿Estoy clausurada porque sí? La Procuraduría clausuró hace tres meses su empresa Y hasta la fecha no tiene claro cuál es la falta que presuntamente cometió La empresaria que por miedo a represalias prefiere guardar el anonimato Ha acudido varias veces a las instalaciones de la dependencia Encabezada por Rodríguez Cortés, pero asegura que no la reciben O sea, si me dijera, es por esto, por esto, por esto Y te tienes que poner así, y tienes que hacerlo así, y la ley Ok, lo hago, pero ni siquiera sé cuál es la razón de mi clausura Relata que hace año y medio, cuando la Procuraduría cerró otra de sus empresas El procurador le pidió una mordida para reabrirla Lo que hace es que te pone una multa exorbitante Él mismo se porta amigable contigo y te dice Mira, no van a ser 50 mil, van a ser 25, logré que te la bajaran Y también tiene otra opción en la que te dice, te revisa, a ti te falta esto Y de ahí te ofrece una empresa que te remunerice De acuerdo con los denunciantes, una de las empresas que la Procuraduría propone Para solventar las observaciones es operadora Churk Dedicada al transporte, de acuerdo con su acta constitutiva Esta empresa generó una factura por asesoría de manejo de residuos A uno de los empresarios que decidió pagarle a la Procuraduría para reabrir su compañía Los empresarios acusan que lo mismo la Procuraduría cierra empresas pequeñas Que grandes establecimientos como Walmart Ellos llegan y buscan la forma de entrar con la persona que les abre Y una vez que están adentro, buscan algo que inflinja la ley ambiental Coparmex Veracruz asegura que por este tipo de presiones La inversión en el Estado ha caído 24% desde 2018 Y se han perdido más de 200.000 empleos